aquí está bonito va, por aquí va a turistiar va, si hombre, aquí es la vuelta para llegar a la poza el tigre hay varias historias bueno, seguimos con otro video más desde acá, siempre en el departamento de San Yelva, lo único que para llegar a San Suntes es el río Lempa y ahí nomás llega, ya está en San Suntes Peque aquí es donde usted quiere venir a disfrutar esto es lo bonito que hay en nuestra tierra, en El Salvador con orgullo y humildad, el coquero salvadoreño lo saluda desde acá, de la orilla del río Lempa este es el turismo que nosotros tenemos, le podemos enseñar y le podemos demostrar a todo el mundo entero a todo el mundo entero, que en nuestro país, nuestro pulgarcito de América, tenemos turismo tenemos el río Lempa, tenemos el río Torola hay muchas, muchas diversiones, muchas, muchas cosas de disfrutar pues entonces, esta es una alegría que uno siente, ser nativo de un país tan bonito de El Salvador fíjate que El Salvador es un país tan lindo que ahorita usted puede dormir aquí a la orilla del Lempa ya está hace 5 o 6 días y lo que puede hacer es agarrar nuestra raya y pescar en Lempa bien bonito mire aquí a la orilla del Lempa se siente la nostalgia del huapor, del agua, de las presas en este tiempo que estamos, este río ha sido muy grande miren aquí son zonas que son tapadas por el agua, pero como ahorita estamos pasando por una escasez de agua una escasez de agua es que el invierno es muy, el invierno está bien, bien malo pues no hay mucha lluvia, leen para bajar ahí cuidado con el de la cámara que no se vaya, no se vaya a ir para la posa porque si está cebo para dormir aquí van estas piedras, aquí van ahí está el chingón, está bonito mire bonita la belleza ve, la belleza de nuestra naturaleza miren allí le va a enfocar al muchacho allá no sé, la cámara tal vez justo a llegar la piedra, la piedra parada, la piedra del tío que cuenta usted va, que le cuenta, como le cuenta la pasada a usted que le dicen, le decían los viceabuelos a usted que pasó allí? supuestamente los que subieron, fueron unos de españa, eran españoles ahí ve, y realmente subieron y cuando venían, cuando venían ya no pudieron bajar y bajaron unos y se ahogaron o sea que esa es la historia, supuestamente dicen que esa piedra se mueve, se mueve como queda así, para abajo supuestamente en ese entonces vivían unos indios ahí es tremendo, pero bien bonita la historia entonces la historia, aquí la gente es muy inventada porque está cerca la Junta de Torola con Lempa y está la frontera de Vendura con El Salvador está la frontera de Vendura entonces por eso es muy inventado y la gente menciona por eso la piedra del tigre aquí hay camino así para arriba mirado ahí porque al perder patada aquí va a parar la poza es una piedra bonita para llevar para hacer ropa es por acá hay un cimiento de agua ajá, allá arriba sí está bonito, está bonito aquí voy a ir a caminar pues vamos a atraer algún escritor bueno algún escritor que quiera venir y venga de América o de cualquier parte del mundo yo lo diga al coquero o el coquero lo trae a disfrutar aquí en el barco de Rinaldo aquí por abajo, por arriba por ahí va qué tal dónde aquí está, fresquito o más aquí está fresquito este hueco está fresco para allá va ahí cómo se mira aquí el cerro allá va chulada va ¿A qué camino para allá? ¿Qué estás haciendo ahí Virgilio? Aquí no me vas a buscar, buscando el arroz, pero todos los comieron los mapaches. Mira la montaña que hay para arriba. ¿Aquí lo vamos para allá o aquí? Me encontré con un titián. ¿Miren? No me voy a dejar otra reserva. Otro. Este está grande, ¿verdad? Este. Este es grande. ¿Para qué me sirve? No, así como está allá no. Ahí como está, ¿sí, va? Sí, así, sí. Aquí, aquí. No me quita otro grande. Otro grande. Tres verdaderadas aquí. Quedaron paginastes. ¿Cuál? Quedaron paginastes, va. Quedaron paginastes, va. No hay solo esos dos ahí. ¿Está bien, pa? ¿Es la piedra rajada? Sí. Ahí está la piedra rajada, me di enfrente. La piedra rajada muy famosa en El Salvador. Mentada. Un turismo en el verano muy grande. ¿Para qué me camino, va? No, ¿para qué hay que...? Todo feo ahí, mano. Te va muy cansado, yo. Me voy bastante cansado, me. Sí, se hubiera pasado aquí. Me voy bastante cansado, yo. Sin bolos, ven de ver. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, en el barrio. Ajá. Aquí, en el barrio. No, este pedazo todavía es de ahí. Qué bonito vivir en las tierras lindas de El Salvador, saluditos para toda la gente del mundo, invitarlos a que vengan a nuestro país, invitarlos a que vengan a disfrutar del turismo. Los saluda con aprecio, de corazón, se los digo gracias por apoyarme, bendiciones. ¿Qué pongo aquí? ¿Pilapia o bagre? ¿Bagre, va? Dale vuelta. Un bagrera. ¿Bagrera? Sí. ¿Cuchera, va? Estaba grande, va. Un cuchera, es un pescado, un pescado muy grande. Ese lo comió, lo sacó el mapacho, güey. ¿Veis que vienes en fuerza nueva, tengo pescado desde arriba? Sí. Cuando ya crece. Ajá. Ya me cansé, man. Ya estoy cansado. Eh... Primeramente, darles las gracias a Dios por darme fuerza de ir caminando, seguir grabando. Gracias a ustedes también por apoyarme, por venir a apoyarme a estos videos. Pero la edad un poco me afecta, también la enfermedad de la diabetes me afecta. Pero lo hago de cariño y de amor, de grabarles videos a ustedes, a todas las personas, a todos los suscriptores del mundo. Darles las gracias a todos por ver mis videos, lo hago con humildad. De coco, de conserva, de tamales. Pero ahí ando, pero a veces el cuerpo como que quiere debilitarse, como que quiere caer, pues porque ahorita, como me miran ustedes, ya ando bastante cansado. Pero tenemos la misión de trepar aquel cerro, que ahí les vamos a poner la cámara, para grabarles un video. Les pido a Dios que me dé fuerza para llegar hasta arriba. Pero aquí estamos siempre ayudándoles y luchando. Y gracias por ver mis videos. Mis videos son humildes. Mis videos no tienen preferencias para nadie. Mis videos son humildes. Hago lo que el sucriptor me da. Lo hago de corazón y lo hago para que se diviertan. Bendiciones, que Dios me los cuide y me los bendiga siempre.